Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Un abrazo cariñoso desde la ciudad de Bogotá. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Estamos transmitiendo a través del canal OZ Producciones y a través de www.lasuperiorestereo.com. Les invitamos para que descarguen nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android para que la tenga ahí, la conserve, la comparta con sus amigos, sus parientes, sus vecinos y disfruten de la excelente programación de la Superior Estéreo perfecta para ti las 24 horas del día. Es momento de saludar a un gran músico colombiano radicado en España hace cuatro años. Les hablo de José Alexander Cadena Saavedra, conocido en el medio artístico salcero como Alex Rebambaramba, percusionista nuestro, nacido en la ciudad de Cali, pero criado en la ciudad de Bogotá. Su padre es de Cali y su madre de Santander. Sin embargo, ninguno es músico. Saludamos a Alex Rebambaramba en Madrid, España. ¿Qué tal? Alex, un saludo bien especial para usted y bienvenido al canal OZ Producciones y a www.lasuperiorestereo.com. Hola, muy buenas tardes, Otoniel, hermano. Un gustazo saludarlo. Muy contento de estar aquí compartiendo con usted, de escucharlo y nada, aquí súper motivado haciendo música y trayendo la música colombiana a todo el continente europeo. Por su voz, distinguimos que es una persona supremamente joven. ¿Qué edad tiene y desde qué edad comenzó en la música y quién lo indujo por este bonito arte? Bueno, pues yo en este momento tengo 35 años y pues bueno, ya llevo unos cuantos años en la música, llevo aproximadamente 20 años y mis inicios musicales y pues como que el que me enfocó hacia la música fue mi padre, que pues era amante de la salsa, es amante de la salsa, que escuchaba mucha salsa todo el tiempo, que bailaba salsa todo el tiempo en la casa y me fui enrollando con el cuento de la música, me fui enrollando con el cuento de la percusión luego en el colegio, algunos de mis maestros de música en el colegio como que dieron actitud y me empezaron como a enrollar y nada, me fui enrollando, enrollando y hasta que en un momento decidí empezar a estudiar música en Bogotá. Pero bueno, siempre le gustó que el canto, la percusión, ¿qué instrumento de chico le llamaba la atención? Pues en realidad siempre mi enfoque ha sido la percusión, siempre me ha gustado el tambor y como que todo lo que hay detrás místicamente de la percusión y del tambor, de los sonidos africanos, de la percusión cubana, que me gustó muchísimo siempre. Recuerdo mucho que de niño vi una película que se llamaba Los Reyes del Mambo, que se llamó Los Reyes del Mambo, de Antonio Banderas, donde salía Tito Puente tocando un tema, haciendo un solo de timbal y ahí me enamoré completamente de ese instrumento, del timbal, quise tocar timbal y mi papá pues bueno, siempre apoyándome, me compró mi primer timbal y nada, ahí fui avanzando, avanzando, avanzando y como explorando mucho la percusión salcera, la percusión afrocubana y todo lo que tenía que ver con la salsa y nada, me fui enrollando y nada, aquí estamos haciendo música. La música que es universal, ¿y alguien de la familia tiene alguna afinidad con la música? No, realmente mi padre, pues muy amante realmente de la salsa, él es muy amante de la salsa, creo que pues bueno, si en algún momento como que intentó hacer algo de música, pero pues bueno, las circunstancias de la vida no se lo permitieron y nada, o sea, el primer músico de la familia, soy yo el que como que me dediqué profesionalmente a esto y nada, o sea, soy el único que se fue por el lado de la música. De la percusión, básicamente. Bueno, pero entonces, ¿cómo arma su primera orquesta? ¿Quién lo induce hacia eso? ¿Usted termina su bachillerato o hace otros estudios? Bueno, pues yo entré, pues mientras estudiaba mi bachillerato, estaba terminando, pues estudié en la Academia Superior de Artes en un programa de extensión que se llama la Academia Luis Alcalvo, que está en Bogotá, y allí estudié unos semestres, hice pues el programa completo de percusión folclórica colombiana, que fue el programa que aprendí allí, todo lo que había allí era percusión colombiana, percusión del interior, percusión de las costas, todo lo que tiene que ver con el folclore colombiano, la percusión, y de ahí pues nada, o sea, como que cada vez me fui como metiendo más en el cuento de hacer música, de verlo profesionalmente, de enfocarme y verme como músico el resto de mi vida, y me empecé a enganchar con orquestas de salsa en Bogotá, recuerdo mucho que la primera que estuve era una orquesta que era de un amigo trombonista que se llamaba Decafonía, una orquesta bogotana, donde conocí pues bastantes músicos que más adelante actualmente hacen parte del trabajo que desempeño, del trabajo musical, y así fui pasando como por varias orquestas en Bogotá, el ensamble mayoral, estuve algún tiempo en la conmoción orquesta, con Coco Blue, y muchas orquestas así bogotanas, por donde pasé, en Radio Benvé alcancé a estar también antes de viajar para acá, y aproximadamente en el 2011, pues decidí formar mi proyecto musical, que fue una orquesta de músicos bogotanos, que se llamó Rebambaramba, que era una agrupación como tal, en ese momento, y ahí arranqué, ahí arranqué a hacer música como mi proyecto, como proyecto mío, y dirigiendo y haciendo pues la percusión, el sec de batería y timbal, que manejábamos allí, y ahí fue que arrancó como todo el cuento de mi proyecto de música como tal, algo mío fue Rebambaramba. ¿Es difícil ya adentrarse como a dirigir su propia orquesta, que estar trabajando en ellas y ser guiado? Pues yo creo que sí, 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 la dinámica cambia bastante, ¿no? O sea, es muy distinto pues como hacer parte de una agrupación y dirigirla como tal, ¿no? Pues yo creo que como todo, o sea, como toda persona que dirige algún proyecto, no solamente musical, pues empieza a encontrar como obstáculos, pues siempre manejar gente, manejar músicos es un poco más complicado porque tendemos a ser un poco egocentristas, pero pues nada, o sea, yo creo que todo, desde que se haga pues como con mucho profesionalismo, con mucho amor y con mucha dedicación, pues las cosas se sacan adelante, pero sí es bien distinto, sí es bien distinto de, el hecho de ser integrante de una agrupación musical, como músico a ser director, es bien distinto. Una cosa es mirar los toros desde la barrera y otro es estar en el ruedo. Exacto, exactamente, sí. Ah, bueno. Así es. Alex, ¿y cuál fue esa primera canción de su inspiración? Alguien se la sugirió, alguien se la entregó para armar su primer trabajo discográfico, que fue un single o fue un álbum, ¿de cuántas canciones? Bueno, el primer trabajo como tal de Rebambaramba fue coger algunos temas ya hechos de algunos artistas conocidos, como los Bambam, que de hecho pues es una agrupación que pues tiene mucho, como mucha influencia en el estilo musical pues que manejo, ¿no? Y recuerdo que lo primero que se grabó con Rebambaramba fue una versión de Aquí el que baila gana, una versión que hicimos nosotros, hicimos un tema de Willy Colón y algún tema de nosotros que creo que fue el primer tema con el que se dio a conocer la orquesta, con el que de pronto empezó a tener, a coger como nombre y a coger como fuerza, que fue un tema de uno de los cantantes que se llama Gilbert Landa, un chico cubano que se llama ¿Qué te han dicho? y fue el primer tema que grabamos con Rebambaramba, ese fue el primer trabajo que hicimos, ya luego pues nada, empecé a hacer pues mi trabajo de compositor porque pues me ha gustado siempre escribir, me ha gustado componer y el primer tema que compuse es un tema que se llama Calle Timba y que fue estrenado pues como un sencillo, un sencillo de tres temas que eran dos temas de mi composición que era Calle Timba y La Salsa llegó y en donde incluimos ¿Qué te han dicho? entonces fue el primer sencillo que grabamos con Rebambaramba que grabé como ya como tal como Alex Rebambaramba. ¿Y qué impacto tuvo en el público, en sus seguidores, en redes sociales? Pues bueno, sí tuvo muy buena aceptación porque pues aparte pues aparte de pues de estrenar el tema pues veníamos como de la mano de haber participado, de haber ganado en dos oportunidades el Festival Salsa del Parque en Bogotá, entonces pues bueno ya como que había cierto reconocimiento, entonces pues como que la gente sí aceptó muy bien el trabajo, o sea sí se escuchó bastante, de hecho aquí en España también, recién llegué también pues aproveché para hacer una gira de medios pequeñita aquí en España, en Madrid promocionando ese trabajo y ha gustado bastante, ese gusto realmente gustó bastante, yo creo que el éxito era que era como un sonido fresco, algo distinto a lo que se suele escuchar de Salsa en Bogotá, era un sonido diferente, era una propuesta distinta, con un golpe como bien particular, bien diferente, ¿no? A la salsa que se hacía en Bogotá y pues yo creo que ese fue el éxito y sigue siendo el éxito de la música que pues que hago. Es Alex Revambaramba que está con nosotros a través del canal OZ Producciones y www.lasuperiorestereo.com No olvides suscribirse a nuestro canal, darle la alerta de la campanita para futuras novedades. La música de Alex Revambaramba la consigue aquí en la plataforma YouTube. La música de Alex Revambaramba La música de Alex Revambaramba